Hola, les doy la bienvenida a una nueva lectura de La Breve Voz de las Palabras, un espacio para compartir textos cortos de grandes escritoras. Hoy leeremos La Mosca, un cuento de la neozelandesa Katherine Mansfield, una de las escritoras más famosas e influyentes de la literatura contemporánea. La obra de Katherine Mansfield, una de las grandes figuras del modernismo literario del siglo XX, es un tesoro para cualquier amante de la literatura. Con su estilo único y elegante, Mansfield logró capturar eso que está oculto en lo cotidiano para convertirlo en algo profundamente significativo. En sus cuentos, los personajes están delineados a la perfección con sus miedos, deseos y anhelos, siendo un experto en retratar las relaciones humanas y desentrañar los sentimientos de soledad y desconexión que experimentan las personas. Su cuento La Mosca, publicado originalmente en 1922, es una muestra de lo mejor de su estilo. Una aparente conversación trivial entre dos hombres y luego la aparición de un elemento tan cotidiano como una mosca atrapada en un tintero, son suficientes para desarrollar una profunda crítica sobre la naturaleza humana, el dolor, la muerte, la crueldad, el olvido. No sin razón, Mansfield ha dejado un legado literario impresionante que sigue cautivando a los lectores de todo el mundo. Los dejo pues con la lectura de La Mosca de Catherine Manfield y espero que la disfruten tanto como yo. La Mosca de Catherine Manfield Pues sí que se está usted cómodo aquí, dijo el viejo señor Woodifield con su voz de flauta. Miraba desde el fondo del gran butacón de cuero verde junto a la mesa de su amigo el jefe, como lo haría un bebé desde su cochecito. Su conversación había terminado, ya era hora de marcharse, pero no quería irse. Desde que se había retirado desde su apoplejía, la mujer y las chicas lo tenían encerrado en casa todos los días de la semana, excepto los martes. El martes lo vestían y lo cepillaban y lo dejaban volver a la ciudad a pasar el día. Aunque la verdad, la mujer y las hijas no podían imaginarse qué hacía allí. Suponían que incordiar a los amigos, bueno, es posible. Sin embargo, nos aferramos a nuestros últimos placeres como se aferra el árbol a las últimas hojas. De manera que ahí estaba el viejo Woodifield, fumándose un puro y observando, casi sin agidez al jefe, que se rellenaba en su sillón, corpulento, rosado, cinco años mayor que él y todavía en plena forma, todavía llevando el timón, daba gusto verlo. Con melancolía, con admiración, la vieja voz añadió, se está cómodo aquí, palabra que sí. Sí, es bastante cómodo, asintió el jefe mientras pasaba las hojas del Financial Times con un abre cartas. De hecho, estaba orgulloso de su despacho. Le gustaba que se lo admiraran, sobre todo si el admirador era el viejo Woodifield. Me infundía un sentimiento de satisfacción sólida y profunda, estar plantado ahí en medio, bien a la vista de aquella figura frágil, de aquel anciano envuelto en una bufanda. Lo he renovado hace poco, explicó, como lo había explicado durante las últimas cuantas semanas. Alfombra nueva y señaló la alfombra de un rojo vivo con un dibujo de grandes aros blancos, muebles nuevos y apuntaba con la cabeza hacia la sólida estantería y la mesa con patas como de caramelo retorcido. Calefacción eléctrica, con ademanes casi eufóricos, indicó las cinco salchichas transparentes y anacaradas que tan suavemente refugían en la placa inclinada de cobre. Pero no señaló al viejo Woodifield la fotografía que había sobre la mesa. Era el retrato de un muchacho serio, vestido de uniforme, que estaba de pie en uno de esos parques espectrales de estudio fotográfico con un fondo de nubarrones tormentosos. No era nueva, estaba ahí desde hacía más de seis años. Había algo que quería decirle, dijo el viejo Woodifield y los ojos se le nublaban al recordar. ¿Qué era? Lo tenía en la cabeza cuando salí de casa esta mañana. Las manos le empezaron a temblar y unas manchas rojizas aparecieron por encima de su barba. Pobre hombre, está en las últimas, pensó el jefe y sintiéndose bondadoso le guiñó el ojo al viejo y dijo bromeando. Ya sé, tengo aquí unas gotas de algo que le sentará bien antes de salir otra vez al frío. Es una maravilla, no le haría daño ni a un niño. Extrajo una llave de la cadena de su reloj, abrió un armario en la parte baja de su escritorio y sacó una botella oscura y rechoncha. Esta es la medicina, exclamó. Y el hombre de quien la adquirí me dijo en el más estricto secreto que procedía directamente de las bodegas del castillo de Windsor. Al viejo Woodifield se le abrió la boca cuando lo vio. Su cara no hubiese expresado mayor asombro si el jefe hubiese sacado un conejo. Es whisky, ¿no? Dijo débilmente. El jefe giró la botella y cariñosamente le enseñó la etiqueta. En efecto, era whisky. ¿Sabe? Dijo el viejo mirando al jefe con admiración. En casa no me dejan ni tocarlo. Y parecía que iba a echarse a llorar. Ah, ahí es donde nosotros sabemos un poco más que las señoras. Dijo el jefe, doblándose como un junco sobre la mesa para alcanzar dos vasos que estaban junto a la botella del agua y sirviendo un generoso dedo en cada uno. Bébaselo, le sentará bien. Y no le ponga agua, sería un sacrilegio estropear algo así. Ah, se tomó el suyo de un trago. Luego se sacó el pañuelo, se secó apresuradamente los bigotes y le hizo un guiño al viejo Woodifield, que aún saboreaba el suyo. El viejo tragó, permaneció silencioso un momento y luego dijo débilmente, ¡qué fuerte! Pero lo reconfortó. Subió poco a poco hasta su entumecido cerebro y recordó. Eso era, dijo levantándose con esfuerzo de la butaca. Supuse que le gustaría saberlo. Las chicas estuvieron en Bélgica la semana pasada para ver la tumba del pobre Reggie y dio la casualidad que pasaron por delante de la de su chico. Por lo visto, quedan bastante cerca la una de la otra. El viejo Woodifield hizo una pausa, pero el jefe no contestó. Solo un ligero temblor en el párpado demostró que estaba escuchando. Las chicas estaban encantadas de lo bien cuidado que está todo aquello, dijo la vieja voz. Lo tienen muy bonito. No estaría mejor si estuvieran en casa. ¿Usted no ha estado nunca, verdad? No, no. Por varias razones el jefe no había ido. Hay kilómetros enteros de tumbas, dijo con voz trémula el viejo Woodifield. Y todo está tan bien cuidado que parece un jardín. Todas las tumbas tienen flores y los caminos son muy anchos. Por su voz se notaba cuánto le gustaban los caminos anchos. Hubo otro silencio. Luego el anciano se animó sobremanera. ¿Sabe usted qué les hicieron pagar a las chicas en el hotel por un bote de confitura? Dijo. ¡Diez francos! A eso yo le llamo un robo. Dice Gertrude que era un bote pequeño, no más grande que una moneda de media corona. No había tomado más que una cucharada y le cobraron diez francos. Gertrude se llevó el bote para darles una lección e hizo bien. Eso es querer hacer negocio con nuestros sentimientos. Piensan que porque hemos ido allí a echar una ojeada estamos dispuestos a pagar cualquier precio por las cosas. Eso es. Y se volvió dirigiéndose hacia la puerta. Tiene razón, tiene razón. Dijo el jefe aunque en realidad no tenía idea sobre qué tenía razón. Dio la vuelta a su escritorio y siguiendo los pasos lentos del viejo lo acompañó hasta la puerta y se despidió de él. Woodifield se había marchado. Durante un largo momento el jefe permaneció allí con la mirada perdida mientras el ordenanza de pelo canoso que lo estaba observando entraba y salía de su garita como un perro que esperara que lo sacasen a pasear. De pronto. No veré a nadie durante media hora, Maisie, dijo el jefe. Ha entendido. A nadie en absoluto. Bien, señor. La puerta se cerró. Los pasos pesados y firmes volvieron a cruzar la alfombra chillona. El fornido cuerpo se dejó caer en el sillón de muelles y echándose hacia adelante el jefe se cubrió la cara con las manos. Quería. Se había propuesto. Había dispuesto que iba a llorar. Le había causado una tremenda conmoción el comentario del viejo Woodifield sobre la sepultura del muchacho. Fue exactamente como si la tierra se hubiera abierto y lo hubiera visto allí tumbado, con las chicas de Woodifield mirándolo, porque era extraño. Aunque habían pasado más de seis años, el jefe nunca había pensado en el muchacho, excepto como un cuerpo que yacía sin cambio, sin mancha, uniformado, dormido para siempre. Mi hijo, gimió el jefe. Pero las lágrimas todavía no acudían. Antes, durante los primeros meses, incluso los primeros años después de su muerte, bastaba con pronunciar esas palabras para que lo invadiera una pena inmensa, que solo un violento episodio de llanto podía aliviar. El paso del tiempo, había firmado entonces, y así lo había asegurado a todo el mundo, nunca cambiaría nada. Puede que otros hombres se recuperaran. Puede que otros lograran aceptar su pérdida, pero él no. ¿Cómo iba a ser posible? Su muchacho era hijo único. Desde su nacimiento, el jefe se había dedicado a levantar este negocio para él. No tenía sentido alguno si no era para el muchacho. La vida misma había llegado a no tener ningún otro sentido. ¿Cómo diablos hubiera podido trabajar como un esclavo? Sacrificarse y seguir adelante durante tantos años sin tener siempre presente la promesa de ver a su hijo ocupando su sillón y continuando donde él había abandonado? Y esa promesa había estado tan cerca de cumplirse. El chico había estado en la oficina aprendiendo el oficio durante un año antes de la guerra. Cada mañana había salido de casa juntos. Habían regresado en el mismo tren. Y qué felicitaciones había recibido por ser su padre. No era de extrañar. Se desenvolvía maravillosamente. En cuanto a su popularidad con el personal, todos los empleados, hasta el viejo Macy, no se cansaban de alabarlo. Y no era en absoluto un mimado, no. El siempre con su carácter despierto y natural, con la palabra adecuada para cada persona, con aquel aire juvenil y su costumbre de decir sencillamente espléndido. Pero todo eso había terminado como si nunca hubiera existido. Había llegado el día en que Macy le había entregado el telegrama con el que todo su mundo se había venido abajo. Sentimos profundamente informarle que... y había abandonado la oficina destrozado con subir en ruinas. Hacía seis años, seis años. Qué rápido pasaba el tiempo. Parecía que había sido ayer. El jefe retiró las manos de la cara. Se sentía confuso. Algo parecía que no funcionaba. No estaba sintiéndose como quería sentirse. Decidió levantarse y mirar la foto del chico. Pero no era una de sus fotografías favoritas. La expresión no era natural. Era fría, casi severa. El chico nunca había sido así. En aquel momento, el jefe se dio cuenta de que una mosca se había caído en el gran tintero y estaba intentando, infructuosamente, pero con desesperación, salir de él. ¡Socorro, socorro! Decían aquellas patas mientras forcejeaban. Pero los lados del tintero estaban mojados y rebaladizos. Volvió a caerse y empezó a nadar. El jefe tomó una pluma, extrajo la mosca de la tinta y la depositó con una sacudida en un pedazo de papel secante. Durante una fracción de segundo se quedó quieta sobre la mancha oscura que resumaba a su alrededor. Después, las patas delanteras se agitaron, se afianzaron y, levantando su cuerpecillo empapado, empezó la inmensa tarea de limpiarse la tinta de las alas. Por encima y por debajo, por encima y por debajo, pasaba la pata por el ala, como lo hace la piedra de afilar por la guadaña. Luego, hubo una pausa mientras la mosca, aparentemente de puntillas, intentaba abrir primero un ala y luego la otra. Por fin lo consiguió. Se sentó y empezó, como un diminuto gato, a limpiarse la cara. Ahora uno puede imaginarse que las patitas delanteras se restregaban con facilidad alegremente. El horrible peligro había pasado, había escapado. Estaba preparada de nuevo para la vida. Pero justo entonces, el jefe tuvo una idea. Hundió otra vez la pluma en el tintero, apoyó su gruesa muñeca en el secante y, mientras la mosca probaba sus alas, una enorme gota cayó sobre ella. ¿Cómo reaccionaría? Buena pregunta. La pobre criatura parecía estar absolutamente acobardada, paralizada, temiendo moverse por lo que pudiera acontecer después. Pero entonces, como dolorida, se arrastró hacia adelante. Las patas delanteras se agitaron, se afianzaron y esta vez, más lentamente, reanudó la tarea desde el principio. Es un diablillo valiente, pensó el jefe, y sintió verdadera admiración por el coraje de la mosca. Así era como se debían de acometer los asuntos. Esa era su actitud. Nunca te dejes vencer. Solo era cuestión de... Pero una vez más la mosca había terminado su laboriosa tarea y al jefe casi le faltó tiempo para recargar la pluma y descargar otra vez la gota oscura de lleno sobre el recién aseado cuerpo. ¿Qué pasaría esta vez? Siguió un doloroso instante de incertidumbre, pero atención, las patitas delanteras volvían a moverse. El jefe sintió una oleada de alivio. Se inclinó sobre la mosca y le dijo con ternura, ¡ah, astuta cabroncita! Incluso se le ocurrió la brillante idea de soplar sobre ella para ayudarla en el proceso de secado. Pero a pesar de todo, ahora había algo de tímido y débil en sus esfuerzos, y el jefe decidió que esta tendría que ser la última vez, mientras hundía la pluma hasta lo más profundo del tintero. Lo fue. La última gota cayó en el empapado secante y la extenuada mosca quedó tendida en ella y no se movió. Las patas traseras estaban pegadas al cuerpo. Las delanteras no se movían. ¡Vamos! dijo el jefe. ¡Espabila! Y la removió con la pluma, pero en vano. No pasó nada, ni pasaría. La mosca estaba muerta. El jefe levantó el cadáver con la punta del abrecartas y lo arrojó a la papelera. Pero lo invadió un sentimiento de desdicha tan agobiante que verdaderamente se asustó. Se inclinó hacia adelante y tocó el timbre para llamar a Macy. ¡Tráigame un secante limpio! dijo con severidad. ¡Y deseprisa! Y mientras el viejo perro se alejaba con un paso silencioso, empezó a preguntarse en qué había estado pensando antes. ¿Qué era? Era... sacó el pañuelo y se lo pasó por delante del cuello de la camisa. Aunque le fuera la vida en ello, no se podía acordar. Con este relato de Katherine Manfield terminamos nuestra lectura de hoy. Si te gustó, regálanos un like y suscríbete al canal. Soy Ana María Salomón y junto con mi amiga Constanza Leal, directora de Pensar, hacemos posible la breve voz de las palabras. Te esperamos en nuestra próxima lectura y muchas gracias. 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 Gracias.